Nosotros del primer día hablamos de uno de nuestros ejes que era la modernización y realmente entendemos que una de nuestras funciones es preparar a la ciudad y a sus agentes para los tiempos que se van a venir, donde van cambiando obviamente las demandas de los vecinos y nos parecía que muchas cosas que no se hacen tenemos que transformar, para eso estamos acá y esta apuesta del Instituto de Capacitación y de Formación tiene mucho que ver con eso con prepararnos para el futuro y modernizar el municipio. Sabemos que este siglo XXI es el siglo de las ciudades, los cambios son vertiginosos y tenemos que prepararnos para enfrentar eso con todas las armas que nos corresponden. Hoy nos encontramos lanzando la segunda etapa o el segundo cuatrimestre de las capacitaciones en el marco del IFCAM, haciendo también un balance de lo que fue la primera mitad del año con más de 820 agentes participando de todas las capacitaciones que tuvo como oferta el Instituto y redoblando la apuesta ya que ahora lo que vamos a lanzar son 22 ofertas formativas nuevas en cuanto a la profesionalización de los agentes municipales, las charlas y talleres y también los cursos de capacitación. Cuando hablamos de modernización no solamente hacemos hincapié en las cuestiones de infraestructura que son elementales sino también de que es necesario modernizar el capital humano que compone el municipio y en ese sentido este año nosotros inauguramos nuestro instituto de formación y capacitación de la gente municipal que para nosotros es un hito, es un hecho muy trascendental y que nos permite a la vez que profesionalizarlos darles las herramientas para que ellos básicamente día a día desarrollen de la mejor manera su trabajo. Realmente estamos muy felices por haber hecho el lanzamiento de la oferta académica 2018 sin embargo somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran desafío un gran desafío que amerita que trabajemos en equipo no solamente entre las áreas del municipio sino también con organizaciones externas tanto privadas como públicas para poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con la profesionalización de los recursos humanos de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. En lo que respecta al instituto nuestro, el instituto de formación y capacitación de la gente municipal, estamos apuntando a brindarle herramientas concretas, específicas a los agentes municipales para que puedan desenvolverse óptimamente en sus puestos de trabajo. Ya tenemos 1.200 agentes municipales preinscriptos, es un número muy bueno, estamos muy contentos con eso, con la predisposición y con el interés que nos está prestando al instituto y a las ofertas académicas. Y para poder inscribirse puede acercarse a la oficina de modernización, para inscribirse presencialmente o también estamos brindando y compartiendo un link virtual que es donde puede acceder directamente desde el internet y poder inscribirse sin ningún problema en su casa.